Se trata de un recurso de amparo y una medida cautelar contra la Universidad de Costa Rica. Ambos recursos buscan garantizar la continuidad de los servicios de salud de Entre Ríos, Montedioca y Curridabat, a través de la ejecución del contrato por parte de la UCR hasta que la caja contrate a un nuevo administrador. Se espera que el plazo para ejecutar la contratación no sea mayor a un año. Hemos interpuesto dos recursos legales a favor de los vecinos de San Pedro, Curridabat y Leonión. Esto con el fin de poder garantizar la prestación directa de servicios. El diferendo que existe entre dos instituciones que hemos sido hermanas, que tenemos convenios de cooperación, que hemos estado trabajando en forma conjunta desde hace mucho tiempo, no puede afectar la prestación directa al usuario. Por otro lado, las autoridades de la institución aseguran que no dejarán desprotegidos a los pacientes de estas zonas, por lo que esperan que ambos recursos se resuelvan a su favor en esta misma semana, pues los tres meses que dio la universidad para finalizar su contrato no son suficientes para hacer nuevas contrataciones, sobre todo por la diferencia de montos. Que para diciembre del 2012 el gasto mensual de ellos arribaba a 660 millones y que una proyección para enero del 2013 arribaría a 727 millones, que comparado con los 568 que le venimos pagando, implica una diferencia de 27.7%. Poniéndolo en términos sencillos, significa que la estructura real de costos de ellos es 27.7% superior al costo de producción interna que tenemos nosotros como institución. Para este martes se espera una manifestación de los vecinos de la Unión San Pedro y Curridabad ante la Caja para exigirle a ambas instituciones un acuerdo respecto al manejo de los EVAIS. En total estas áreas de salud atienden a 167 mil pacientes.